hola amigos que tal bienvenidos una vez más al canal bueno yo traigo un pequeño tutorial muy fácil vale vamos a colocar bueno vamos a colocar voy a explicar cómo se hace para colocar animales de decoración en un mapa es muy sencillo hay que hacer lo mismo el mismo sistema que para poner un establo de animales normal vale pero hay una diferencia hay algunas diferencias así que bueno vamos a ver abrimos el mapa en cuestión y nos vamos a donde tengamos los placeables yo estoy con la bononera que es donde lo tengo hecho y para que veáis bien podéis abrir el mapa descubrirlo y podéis fijaros los pasos que voy a dar vale los animales vale tenemos vacas y tres de las vacas vale los normales xml un banderico largue y ahora tenemos la decoración vale vacas deco estas son las mangas de decoración y el xml muy bien lo abrimos todo vamos a abrir primero de i3d para que lo veáis este sería vale el de las vacas normales el establo normal vida con sus talleres donde se compra la comida el agua lo que es el purín el estiércol los talleres vale lo de la paja después pues ya tenemos lo de la leche visual que es la decoración vale donde se mete la decoración la puerta la área de de la nieve max area y en las mes vale es donde se mueven los animales el navigation mes vale por ahí tengo un vídeo si no sabéis hacer esto colocar un establo de animales en un mapa lo podéis ver lo pondré al final del vídeo para que lo veáis vale este sería el establo normal el que utilizamos para para criar nuestras vacas nuestras ovejas lo que sea vale ahora abrimos el otro que tengo de decoración aquí lo tenéis este sería el de los animales de decoración vale en este caso las vacas como veis no hay nada de de placeable porque de edificio porque lo tengo puesto directamente en el mapa también lo podríamos poner en el mismo y 3d este en algún edificio que lo cargue con el que me lo creo yo directamente lo he puesto en el mapa aquí sólo pondríamos yo tengo puesto sólo animal lo ha de intrigue vale esto se pone en un sitio donde no se pueda acceder esto no vale para nada vale y el indeable delivery área y el navegar de un mes esto es lo importante es navegación mes hay que hacer el navegación mes por donde queramos que se vayan a mover los animales de decoración vale igual que el que hacemos el el de los animales normales que utilizamos pues hacemos otro para lo de decoración vale esto es decir al i3d solo debería llevar el navegación lo demás no tiene por qué llevarlo ni ni la comida ni porque va a ser de colación esto no hay que darle de comer vale pues bien abrimos los xml aquí tenemos un xml normal de de nuestras vacas vale de las vacas que utilizamos vale este vale con su los crear áreas el leveling el foliaje los triggers vale el nombre y estas animaciones vale las puertas y aquí entrarían lo que es lo los los el xml en si lo que detecta la comida el agua vale todo la comida que raman vale todo puesto según este el i3d vale ahora abrimos el de las vacas deco lo tenemos aquí vale en este como os dais cuenta aquí ni tenemos animación ni tenemos leveling ni tenemos nada vale solo usbundry el usbundry es lo que controla la comida y demás vale aquí veis el nombre la comida y todo pues en este solo tenemos que poner el módulo que queremos que animal queremos que cargue el tipe que es el cou la vaca el la ruta del navigation 0.2 vale abrimos el i3d y vemos que el i3d en el navigation está aquí veis 0.2 navigation nos vamos a animarlo a que más número máximo de animales esto es importante vale esto bueno es importante para lo de consola yo he puesto 10 porque por cada vaca aumenta slot entonces yo he puesto 10 nada más para que no haya mucho y no aumente el número de el número de animales vale aquí esto prácticamente ya vendrá cogeis un mismo xml y lo editais vale esto no lo tendréis que modificarlo aquí donde carga el xml donde carga la vaca vale el animal y lo demás que hay aquí no tiene importancia solo tenemos que poner esto lo importante es esto vale esto tiene el navigation no de y el animal no de tiene que coincidir con lo que tengamos en el i3d y después el número de animales que queremos que estén de decoración vale esto pues lo ponemos precio 1 que no se pueda vender que no se pueda comprar que tenga tope de vida y lo demás esto es un lo normal vale como pone cualquier placeable de animales ahora en el mod D no deberíamos de ponerlo vale en el mod D veis como tenemos puestos los animales normales los establos pero lo de decoración no tenemos que ponerlo vale no hace falta en el mod D osea que nos olvidamos del mod D eh si hay que ponerlo en ítem vale en los ítem del que carga el mapa ahí si hay que ponerlo eh aquí tenemos el de la vaca vale ítem va y de vacas de eco vale eh la ruta del xml la posición que la coloquemos durante queramos que este saca colocado y vamos a ver aquí importante presionada precio 1 y global production factor 0 esto no va a producir ni va a hacer nada y en la farid en vez de poner 1 ponemos 63 vale farid 63 esto no va a pertenerse a nadie vamos abajo módulo veis módulo animals fill capacity 0 y aquí tenemos que poner el número de animales que queramos que parezcan vale yo pues yo puse 10 máximo pues puesto aquí 10 vaca vale y el nombre de vaca como sabemos cómo se llaman las vacas pues abrimos el xml urbandry animals vale y aquí pues cada vaca tiene su nombre el filtipe vale filtipe name y esta es una vaca a lo mejor la negra esta es la la marrón total vale según la vaca que queramos poner su color pues lo ponemos aquí en default vale cada una si tienes que poner 5 blanca pues y la repetimos aquí vale esto es fácil si os dais cuenta el de las vacas normal vale este es el de las vacas normal primero aquí no tengo yo puesto nada porque no aparece el establo con vacas vale el que se utiliza no aparece con vacas no aparece con parado entonces no hay que poner las vacas si queremos que salga ya el establo también con vacas pues pondremos igual que este vale esto es fácil vale es una cosa muy sencilla así que bueno si tenéis alguna duda eh os miráis bien el vídeo si tenéis alguna duda pues lo ponéis en los comentarios importante ver el vídeo que os voy a poner que saldrá al final de este vídeo de cómo crear un establo en para un establo colocable para farming simulator 19 vale pues nada espero que os hayáis enterado un poco de cómo va el tema y si no ya sabéis preguntad en los comentarios y ya os resolveré la duda como bien pueda un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo señores